...de la susodicha, pero se me vienen varias a la mente, porque dice así, un físico-culturista ruso anunció que se casara con una muñeca inflable. ¿What? ¿Con una muñeca inflable? ¿No te la puedo vivir? Estas que se ciruje parecen todas de goma, pobre. ¿De hombres? Las dos opciones. Yo, eh... ¿A qué te hice acordar más? ¿A cuál? Perdón, repíteme. ¿Hombres que se casarían con una muñeca inflable o mujeres que se parecen a la muñeca inflable? Mujeres que se parecen a la muñeca inflable. ¿Ah, sí? Sí, no le dicen, basta, el cirujano, un HDP, con tal de facturar, le sigue cirujeando, el cirujano. Cierto, ¿no? Es como un globo, iba a decir, para. Un día de cada... A la hora que se usa el de hialurónico en los labios, ponele. Se los inflan mucho, porque una cosa es que te dan como un... un infladita, y otra cosa es que te los inflen. Las bocas gigantes, todo extraquera. Ah, no me gusta eso. Ya, las cejas pintadas, las pestañas arqueadas, la boca inflada. Ya es como que el pómulo, no sé, le vio la cara a Zulemita Menem, por ejemplo. ¡Ay, qué vaso! No puede hablar, no puede mover los músculos. Hola, qué parece, Chirolita. Escuchame una cosa. Sí. Un físico culturista ruso que ganó popularidad internacional por su relación con una muñeca inflable, acaba de denunciar que planea casarse con Margo, la sex doll de silicona. Este no quiere que lo jodan. Claro, es muy bonito. Depende, a ver, a ver, a ver. Ha brindado entrevistas en distintos medios. Yuri Tolochco. ¿Tolochco? Yuri Tolochco. Él era Tolochco. Bueno, bueno, bueno. Se mostró serio el referirse a su extraña pareja y en las redes sociales no para demostrar sus salidas y escapadas junto a Margo. Joder, eh. Alto problemita en las cabezas, este hombre. Entre sus seguidores se mezclan los comentarios de los que lo insultan, quienes lo cuestionan, aquellos que afirman conocer esta práctica, que tiene un amplio mercado. Según indica el Daily Star, Tolochco planeó casarse con su novia después de pagarle una cirugía plástica real. ¿What? Para mejorar la apariencia de su muñeca. Chicos, esta gente está mal, de verdad. Vi otra que está mal bailando en redes, pobrecita. Ya que ella comenzó a desarrollar un complejo, dice. Chicos, pero para. Estamos hablando de una muñeca de vos. Perdón. Viste, cuando presenté esta foto al mundo, hubo muchas críticas y ella comenzó a desarrollar un complejo. Ajá. Se trató. La muñeca se acomplejó. Ah. Así que decidimos someternos. Veo gente muerta. Decidimos someternos a una cirugía plástica. Explicó el hombre, no, no, no puedo creer, al medio británico y añadió. Ella había cambiado mucho. Al principio fue difícil de hacer plástico, pero me acostumbré más tarde. Ajá. El hombre, que también es actor, la presentó en su comunidad de la red social el 28 de mayo y con el paso del tiempo reveló que estaba enamorado de la muñeca y que era el amor de su vida. Y sí, si no habla, no hace nada. O sea, ¿esto es real? Al hablar de ella, Tolochco sorprende con sus frases en las que la trata como a una persona real. No puede caminar sola, necesita ayuda, dice. Margo no sabe cocinar, pero le encanta la cocina georgiana. No sé qué, vos decías. Su plato principal es el Ken Kali. Sobre su personalidad, Yuri agregó, ella tiene un alma tierna por dentro. Chicos, alto, mambo, perdón. Olivo, ¿qué se sabe con la muñeca Islalé? Jamás. Dice que tiene un alma tierna. ¿Será el alma? Pero me preocupa, me preocupa el trauma que le generó. La presentación a la muñeca. Claro. La criticaron tanto que ella se traumó la muñeca. Claro. La muñeca brava. Pobre, pobrecita, se sentió tocada.